Vamos a ver. Tengo una polea, ¿no? Un tío aquí colgando. ¿Cuánto pesa? Te lo tienen que dar. ¿No te lo dan? Bueno. Y tengo aquí una masa de cuánto? Bueno, pues si no te dan la masa del tío, no se puede hacer. ¿Vale? Así que me la voy a inventar. Bueno, voy a poner un tío fuertecito. 100 kilogramos. Y de aquí a aquí mide 18 metros, ¿no? Pues, ¿qué fuerzas actúan sobre el tío? No, la normal no. Que normal, si el tío no está apoyando el suelo ni nada. El peso de A y la tensión de la cuerda. ¿Y qué fuerzas actúan sobre la caja? El peso de B y la tensión de la cuerda. Tú tienes que tomar el sentido que va a seguir el movimiento, que es este. ¿Vale? Para aquí va a ser positivo y para aquí va a ser negativo. Entonces, sobre la masa actúa el peso de B menos la tensión es igual a la masa de B por la aceleración. Y para este hombre, la tensión menos el peso del hombre es igual a la masa del hombre por la aceleración. Me queda un sistema de ecuaciones. ¿El peso es masa por gravedad? ¿Sí o no? Sí. Aquí... Lo de los números... Vete olvidando. Los físicos de verdad no saben lo que es un número. Todo lo que sea un número... No es física. Es otra cosa. Ya está. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí o no? Tengo la aceleración y la tensión. La masa de B, 300 por 100. Yo lo siento, pero voy a poner 10. Y tensión menos la masa de A, que es 100, 1000, igual a 100 por A. Despejo de aquí la tensión. Me queda que la tensión es 100A más 1000. Si la tensión es 100A más 1000, me queda 3000 menos 100A menos 1000, igual a 300A. Y de aquí, 400A igual a 2000. Así que la aceleración es 5. ¿Vale? Y ahora, con esa aceleración, yo dejo para ti que calcules cuándo se encuentran. Se encontrarán a la mitad A, ¿no? Pues se encuentran a una altura de 9 metros. Entonces, tienes que ver un movimiento rectilíneo en formato acelerado, que la velocidad inicial es 0, la aceleración es 5 y el espacio recorrido es 9 metros. ¿Vale? Y el espacio inicial es 0 metros. Y de ahí sacas... ¿Cuál es la pregunta? Tienes que despejar el tiempo y la velocidad. ¿Vale? ¿Tienes que despejar el tiempo? Tienes que despejar el tiempo... Ne